La idea de este convenio es justamente trabajar de manera colaborativa como para llegar a través de lo que es el sistema educativo y la posibilidad desde las escuelas, desde las instituciones, no solamente de socializar la información respecto de la donación de órganos, sino también, en primer lugar, los equipos de salud y de educación para la capacitación y luego, bueno, todas las acciones que quedan abiertas que se pueden generar en el ámbito educativo. Pueden ser talleres, pueden ser jornadas, jornadas de trabajo con los padres, con las familias, con la comunidad, trabajando desde la escuela hacia el resto de la comunidad. ¿Y los chicos ven que tienen interés, digamos, en un tema tan importante como este? Es un tema incipiente de trabajo, digamos, en las aulas. Por eso es importante trabajar con todos los equipos directivos y docentes de las escuelas para hacer llegar la información respecto de los marcos legales vigentes y, a partir de allí, sí, ya ir incorporando como contenido de trabajo en las áreas populares que ya existen en las escuelas, pero actualizando, digamos, la información, el conocimiento, la llegada de materiales y demás para que, a través de los alumnos, se pueda llegar a todas las familias. Bueno, la cambia un ratito de tema. Estamos llegando ya a lo que es final del ciclo. Digamos, ¿cómo considera que se va llegando a esta etapa en la provincia? También, la verdad que estamos trabajando muchísimo en estas últimas instancias del ciclo lectivo 2018 y ya preparándonos para poder cerrar el calendario 2019. Fue un año de muchísimo trabajo, muy intenso. Con orgullo podemos decir que es el tercer año que se cumple el calendario escolar previsto para los días de clase y con muchos proyectos también concretados, cosa que es muy importante. Primaria, el avance es significativo en el proceso de elaboración del diseño curricular. En secundaria, el trabajo importante que se está desorganizando para el abordaje de la secundaria visionera. en el nivel superior, el trabajo en el acompañamiento a los jóvenes que quieren elegir la docencia a través de un curso de introducción a la docencia que ya está culminando, la apertura de las inscripciones para las tecnicaturas de nivel superior y todo el trabajo de articulación entre los distintos niveles, nivel inicial, nivel primario, nivel primario, nivel secundario y sobre todo nivel secundario y nivel superior a través de los proyectos y programas que estamos trabajando en conjunto con las universidades que tienen sede aquí en la provincia. La propuesta siempre es la de trabajar en pos de garantizar los 180 días de clase, de haber hecho una ronda de consultas, nos están faltando algunos sindicatos que tienen que acercar su propuesta como para que se contemplen todas las voces y sí, la idea es que hay bastante conciencia en iniciar la actividad en las escuelas el primero de marzo y bueno, a partir de ahí lo que hay que acomodar son algunas cuestiones vinculadas a las fechas de exámenes y demás y jornadas institucionales que tienen que estar previstas en el calendario, pero estaríamos iniciando el primero de marzo. La elaboración del diseño curricular, en secundaria, el trabajo importante que se está realizando para el abordaje de la secundaria misionera, el nivel superior, el trabajo en el acompañamiento a los jóvenes que quieren elegir la docencia a través de un curso de introducción a la docencia que ya está culminando, la apertura de las inscripciones para las tecnicaturas de nivel superior y todo el trabajo de articulación entre los distintos niveles, nivel inicial, nivel primario, nivel primario, nivel secundario y sobre todo nivel secundario y nivel superior a través de los proyectos y programas que estamos trabajando en conjunto con las universidades que tienen sede aquí en la provincia. La última, para decirle, ¿qué hay avanzado entonces ya para el 2019 en cuanto a calendario? Si va a haber una modificación respecto a lo que fue este. La propuesta siempre es la de trabajar en pos de garantizar los 180 días de clase, de haber hecho una ronda de consultas, nos están faltando algunos sindicatos que tienen que acercar su propuesta como para que se contemplen todas las voces y sí, la idea es que hay bastante conciencia en iniciar la actividad en las escuelas el primero de marzo y bueno, a partir de ahí lo que hay que acomodar son algunas cuestiones vinculadas a las fechas de exámenes y demás y jornadas institucionales que tienen que estar previstas en el calendario, pero estaríamos iniciando el primero de marzo.